Si no me conocen, me doy por conocido Mi nombre es Gregorita y Rosendo, mi marido Palo, 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 palito, palo, eh Palo, lo que le hace falta, Rosendo Ay, Dios mío, Rosendo ¡Sube! Pero bueno, chicos, tú no dejas un pegoste al lado Ahí está al lado de Marcelino, chicos Mira, malavida Te montó la arepa De sardina Bueno, antes a una le decían ¡Come sardina! Ahora dice a una, ¡come fútbol! En la mañana y en la tarde lo pasé con esa ternología que no entiendo A mí el pobre chico y sube, y me sube varias latas De cerveza no, chico De sardina, muérgano Mira, qué grosería son esas, Rosendo Ay, mira ¿Quién te inculpó esa falta de educación, chico? ¿Quién te inculpó eso? Suelta la latita La quiere Deja esa mano sola, chico Ya se ocupa esas manos, chico Rosendo Mira, chico Sube inmediatamente para tu apartamiento A mí el favor Y antes de subir pasa por la farmacia y me compra Saldillera Ajá También me compra, este, el, lo que sea porque usted esté Mira Alejandro, chico, mejor dicho, está estático Digo, es títico Y me compra manesas de San Penedrino para fumarlo, mi chico Porque tiene un empacho en el estómago, chico Mira Y pasa por los bomberos para que te presten unas mascarillas Sí, para ponerme a mi amor Porque cuando le haga efecto el purgante aquí está Alejandro, chico Ay, hay que ver que tú no sirve ¿Qué voy a hacer contigo, chico? Rosendo Ay, que Que haces Tú de cada esa multa Tú de diez personas, chico Ay, de ese morenote Ay, porque se ve muy cartelúo Ay, pero como que es Mike Tyson Ay, no es Es Claudio Ay, mi amor Yo te voy a decir una cosa, Rosendo Y estás pelando gajo, ¿oíste? Estás perdiendo tu tiempo, chico Porque ese hombre no reparte la tita Lo que reparte es besos A ver, ahí lo que puede salir es besuqueado Mira Sube por tu apartamento, chico Sube No te caes con el mandado, chico Y sube el purgante para que te aranejando, ¿vale? Rosendo Ay, yo se pegó, estás el candidato ese Mira Rosendo Mira Rosendo Ay, grosero Sube, chico Pero mira Es que no bajo porque me asumí Mira ¿Quieres que te de? ¿Quieres que te de? ¿Y tú qué quieres? ¡Que te de! ¿Quieres que te de? No